Música 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 Mamacitas Sonrisa Tengo tiempo que no te veo Andale Esa sonrisita me gusta Esa Ya tiene ganas Dame un abrazo pues Dame un abrazo Dame un abrazo Ay Están grabando Están grabando Están grabando Dile a donde tienes que ir Oh si No traes cardiólogos ¿Qué pasa? ¿Cómo se me va a quedar? ¿Qué ocupa? Que me caguen los zapatos Ah Mampas Un aplauso por favor Están los míos pero son 14 Pero más de que te pongas los dos en uno No, pero después Porque saliendo del hotel vimos un tag Esta mierda Están en negro ¿Para donde le damos? No, no, la va a cagar aquí ¿Quién lo ocupa de la tienda? Ja, 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 ja Me da la impresión que no voy a conseguir nada aquí Esperame aquí, esperame aquí Esto es rápido Eso fue lo que ella dijo ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa las notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Poní! ¡Poní! ¿Cómo te molestes? ¡No, vete a la verga! ¡Ponla dentro! ¡No, no mames! ¡Qué culero es! ¡Qué culero es! ¡Bueno mames! ¡Es vele! ¡She sticks like ass! ¡Es vele! ¡Ay que te toquiste! Algún gripe yo le hice a la puerta ¡Está raro! ¿Si verdad? ¡Si verdad! Sembrando contento Y aunque hay enemigos Eso no me quita el sueño ¡Una super hora! ¡Facadame! ¡Coco! ¡Gracias! ¡Hasta la entrada! ¡Cuando visito la sierra! Le botan los lupos Levantan la palmadera ¡Ay, ay! El Museo Hinaloa te la ha sabido retar Yo sé que él te ha de accionar Yo sé que él te ha de accionar Un saludo para la Barbie, por allá presente en la esquina de Rizal Vamos a peretas, al trabajo le eche ganas Esa gente de accionar Un avión comercial en serio de Mazatlán A Los Ángeles va a aterrizar Viajos pa' Culiacán Pa' la chamba a buscar Ella quería trabajar y ganar La celda a Lesbito Pa' delante le da Pa' atrás no saben dar De batalla Bastante pruebas de la vida Puedo superar En un mero ese desnero La vega se va listo para fiestar Ese gozar Era un carrera blanca Alta velocidad Con leche no lo vio regar Un canaz del de Y Realmente acá andamos en la Gran Plaza De México Y después fue line-up Acá Saludos a Copa Tapia Por acá presente Cierro mamá Felicen Felicen Golista Ya me ha pasado de todo Ya que cego de buen modo Que más haces cuando alambre esta careja No importa a desgada vida Ya que andamos trabajando Cruzando cales, la leyene Dicen que soy marihuano ¿Por qué todo es fumado? Es que es raro cuando ande bien arriba B candidato al criedora A ver n' estarnh Podemos dejarlo Por favor El mundo del arco y que con un imperio Que hace la fecha a un ciudadano Un ciudadano de verde bomba Voy a presentarte mi nombre Eres Rafael Caronimpero Revolverando a los años Que hace la fecha a un ciudadano Un ciudadano de verde bomba Yres Rafael Caronimpero Revolverando a los años Un ciudadano de verde bomba Voy a presentarte mi nombre El ciudadano de verde bomba Un ciudadano de verde bomba Ya no hay un ciudadano Me ha presentado mi nombre Yres Rafael Caronimpero Un ciudadano de verde bomba Yres Rafael Caronimpero Yres Rafael Caronimpero Yres Rafael Caronimpero Yres Rafael Caronimpero La luz, la luz, la luz, la luz La luz, 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 la que se hace con la erudición de los chobanos y salvo con la heredad fue bastante tiempo y sobre las cosas pero no hace gracia y un desagado del mar cuando me cambio me canalla se ha pintado ya que soy yo como hijo se soncieron bien las cosas y siempre hay que mostrar Amén Amén